No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver Por favor te lo pido Que prefiero el olvido A verte y no tenerte No me vuelvas a ver Como el agua del río Arrastra en su torrente A la roca más fuerte La pasión que yo siento Arrastrará mi vida tal vez Para perderte No me vuelvas a ver Por favor te lo pido Que prefiero el olvido A verte y no tenerte No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver Porque te quiero mucho Si tus ojos me miran Y te siento muy cerca No responde de mi No me vuelvas a ver Por favor te lo pido Que prefiero el olvido A verte y no tenerte No me vuelvas a ver Como el agua del río Arrastra en su torrente A la roca más fuerte La pasión que yo siento Arrastrará mi vida tal vez Para perderte No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver Por favor te lo pido Que prefiero el olvido A verte y no tenerte No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver